¿Por qué no está aquí el disc jockey? No puede ser que el disc jockey no esté aquí. Es más, yo les dije que lo vayan a recoger al aeropuerto con la limusina, el señor Gianluca va aquí, lo estamos esperando. Les ordené hace dos días que no falten. Esto es imposible, por el amor de Dios, chicos. Se ve bien todo. Esto se tiene que ver más festivo. Esto se tiene que ver más alegre. Como que si hay una fiesta aquí, hermano, por Dios. Encárguense de esto. Están guapas todas. Colombia, ¿todo bien? Tú eres el encargado de las chicas, hermano. Tú tienes que tener a todas las chicas siempre contentas, sonrientes. Denles todo lo que ellas quieran y necesiten. No puede ser posible. Oiga, usted. Venga, venga acá. No me moje, le dije. Dígame. ¿Qué es eso? Agua. No, eso. Agua. Está muy seca. Está muy seca, amor. Por Dios. Bueno, escúchenme. Vayan a recoger a Gianluca Baki de una vez. Por Dios. Las chicas son bonitas, pero... Como que faltan algo, no sé. Eso... Como que faltan los chicos. Tigri. 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 Tigri House. would be the Tribunal 걸�ezed by our first night, Buenas noches. Bienvenidos a BLN. Los duños Medinales Noche. Compañero, me imagino que me llamó todo el día. Pero como estuve trabajando, no agarré mi celular, pero gracias por invitarme a la fiesta. La verdad es que no la llamé. No me la llamé. No, no, no. No, 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 Charly, triple música en suspenso. ¿Cómo que no me llamaste? La historia sigue siendo la misma de ayer. La fiesta es para los hombres, no para las chicas. Yo quiero ir a esa fiesta y ahora, ¿quién podrá defenderme? ¿Qué? Yo, el Chapulín Colorado. Ya tengo quien me defienda. No, porque más vale pájaro en mano que quiero atraer. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué piedras traen? Ah, ok, ok, perfecto, sí, señor Chapulín. A ver, este... ¿Me vas a llevar a la fiesta? No, porque no contaban con mi astucia. Ya, muy bien, ¿ah? A ver. Charly, triple música. Tú te pones aquí en medio de los dos y ahí él te da dos opciones. Charly, triple música en suspenso. Señor Chapulín Colorado. Después de las dos opciones ahí. Usted tiene la opción número uno que es ayudar a la señora licenciada Karim Barrero de Gómez. Y la opción número dos, que es irse a esa fiesta con peladas. Una fiesta total de alegría solo para machos. ¿Qué decís, señor Chapulín? ¡A la fiesta! ¡Vaya entonces! ¡Bienvenido! Ayer no contaba con mi astucia. Me quedé sola. De Cholibur. ¡Qué bestia! Eso es fiesta, por Dios. Me saqué la mugre. Me saqué la mugre organizando la fiesta en la piscina. ¡No, está mal! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Pero mire estos atrevidos. ¡Hasta Patricio! ¡De nuevo tú organizaste la fiesta! ¡Va a estar buena! ¡Va a estar buena! No puedo creer, producción. Para mí es una gran injusticia y seguimos indignadas. Es el segundo día que nos excluyen de una fiesta. Y tú no estás indignada porque Arturo anda patojo por ahí y no quiere ni incluirse en la fiesta. Pero nosotras sí. A ver. A ver, a ver, a ver. Aquí como que falta algo, ¿ah? ¡Charlie, póngame la música de fiesta! Aburrida. Aburrida es la fiesta. ¡Qué bestia! Aburrida es la fiesta. ¡Veá! Hacemos falta nosotras. Oye, mira. Llegó el señor Gianluca Baki. Llegó, ¿ah? Llegó. Ahí lo tengo disyokeando. ¿Quién está? Está con las peladas. ¡Gianluca! Esa es la Luca. ¡Gianluca! De a Lucas que voy a decir. A ver, a ver, a ver. Momento. Está, negrita. Lucas es un... Usted está en fiestini. Tienes bien atrevido, niño. Con el de música a toda la gente. ¡Y es! ¡Qué bestia! Música a toda la gente. Muy bien. Ok. Quiero ver quiénes son esos personajes. A ver, Charlie, por favor. Me voy a acercar para poder ver más claro. Como todo buen anfitrión, yo debo tener... Yo debo tener mi acompañante. Charlie, triple música sensualidad. Deme la mano. Deme la mano. Deme la mano. Muy bien. Correcto. Por favor, ¿me ayudas, por favor? Por supuesto, yo le ayudo. Esto es fiesta, chicos. ¿Dónde está ese ánimo de fiesta? Ok, perfecto. Y ahora sí. Ahora sí. A ver. Creo que a esta fiesta le hace falta algo. Y ese algo es la presencia. No, ustedes no. La presencia del San Bolojo. ¡No! ¡Eh! ¡Qué bestia! ¡Eh! ¡Ahí está! Hermano, ¿cómo está? Buenas noches. Espérate. ¿Qué es esto? Aquí entre los macorrales. No, cuidado. Ya no, no. No, 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 no es. No, no, no es. ¡Pero no sé! ¡Todos bien por la fiesta! Vénganse todos. Los invito yo. Están gratis. Acá está el uno. Esta es mi casa ahora. Ya sabe. ¿Listos? Totalmente. A ver, a ver. Ok, perfecto. A ver, chicos. Él juro que... Ambiente de fiesta. No, no. Me quiero morir. Es para el hermano. ¡Haganlo ahí! ¿Qué del lujo? Dale, cuidao. Uno, dos y tres. ¡Bien! ¡Bien! No, ya es demasiado. Pásame la llenita. Pásame. A la bronceada, la mandalo al agua. ¡Vale, deneso! ¡Ven, deneso! ¡Ven! Cuidado. Ahí va, ahí va, Carlitos. Carlitos. Si cae Carlitos al agua, todos terminan mojados. Así que... ¡Ey! Ok. ¡Otro valiente! ¡Vamos! Ya, se acabó la fiesta. ¡Vamos! ¡Vézale himno! ¡Pásasela! ¡Pásasela! ¡Losti, por Dios! Aquí me viene rápido porque la fiesta está encendida. Lo dejé a Rocco, me viene. Lo dejaste a Rocco. Lo dejé a Rocco, me viene. ¡Tenemos al hombre araña aquí! ¡Qué bestia! Y ni te cuento, hay más personajes. No puedo creer, esa fiesta está... ¡Ve acá, ve acá, ve acá! ¡Ve acá, ve acá! Oye, pero espérate. Este... Este... Vamos aquí. Oye. Está como chiquita. Hazla en silencio, que nadie se entere que es nuestra tapiñada. Que nadie se entere, que nadie se entere. ¡Shh! 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 ¡Déjenlo! ¡Déjenlo! ¡Déjenlo, Spiderman! ¡Déjenlo, Spiderman! ¡Él es un invitado de lujo! ¡Uy! ¡Él es invitado principal! ¡Es una mujer! ¡Es una mujer! ¡Tieren revelar su imagen! Yo se liguye Te han descubierto Al agua se fue Al agua Spiderman por falseta Pero Charly triple música de suspenso Eso es lo que pasa Cuando alguien trata de infiltrarse En la fiesta de los varones ¡Tenemos una super estrella de Hollywood, chicos! ¡Es Barney! ¡Barnie! Barney es un dinosaurio que vive Realmente Cuando se hace grande Realmente sorprendente A ver Este Barney se parece al Tanger Es mitad Barney, mitad Power Rangers A ver, a ver A ver, a ver Vamos a hacerle tres preguntas Para ver si es Barney, sí o no Y si no es Barney, a la piscina A ver Te quiero yo Y tú a mí ¡Sí es Barney! ¡Sí es Barney! ¡Sí! ¡Espérense! Otra pregunta Otra pregunta ¿Cómo se llama Tu inseparable amiga color amarillo? Uy, la dejaron cojita Y yo Selen está llorando ¡Correcto! ¡Sí es Barney! A ver Última pregunta ¿Quién fue la primera persona En ponerle la estrella dorada A un uniforme Aquí en BLN? La guapa y talentosa ¡Mátale! 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 No, 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 no ¡No, momento! ¡Momento, momento, momento! No, a la piscina no Espérense A ver Escuché, escuché Eres mitad, Barito, mitad A ver Usted es Barney, Barney, Barney Barito Eres Barney Barito Amiguito, déjame vacilar la piscina Ella está Ella está enfrentando a Zura Señor Matamoros Déjeme vivir No podemos reír de esa aburrida ¿Ustedes qué dicen, chicos? A ver, pero, a ver Si la van a echar a la piscina Lo único que les pide es que le quiten el traje Porque No, 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 mentira No, no la he hecho Producción ha dicho Que la van a exonerar a Nata Tiene que jugar La necesitan seca Corona tiene, pero váyase de aquí mejor Váyase, tengas La mejor es Es la Ok, perfecto Karim La carta La carta secreta de Ana Paula No la mojen Karim Karim Dígame Le tengo una noticia Charly Triple Música de Suspenso Ya voy, ya voy No habrá absolutamente nada Que usted pueda hacer para arruinarnos la fiesta Esta noche Está seguro Así que usted puede tratar lo que quiera Pero al igual que ayer la fiesta será un éxito Lo hemos mandado a traer desde Italia Gianluca Bacchi Que está con peladas acá Así nomás Que le vaya bien en su fiesta Con sus chicas Y nada Absolutamente nada de lo que usted haga Va a lograr que arruinen esta fiesta Bueno Siga nomás Necesito Necesito A ver Yo llamé a la policía Yo llamé a la policía En cualquier momento llegan Y se va abajo de esa fiesta Estoy seguro Ya llegó Ya llegó Ahí está Yo sabía Yo sabía Qué eficaz Muy rápido Ahí Eso quería Eso quería Clausúrelo Vamos a Mi estimado Matamoros Papeles a todos Que por ahí en pocos menores Amigo Este Yo creo que usted va a querer conversar con la señorita de allá Que está haciendo escándalo público La señorita de allá Que está haciendo escándalo público Es más Ahí viene caminando Es conchuda Porque encima que está haciendo escándalo Tratando de interrumpir Tratando de interrumpir esta noble jornada Viene a braviar Mire Señor policía ¿Cómo le va? Buenas noches Fui yo la que Ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás Silencio Precisamente por eso estoy a calle Fui yo Fui yo quien llamó Calma Escúcheme Este tiene facilidad para lavar el cerebro Hasta las personas preparadas Necesito que le clausure esta fiesta Porque aquí los vecinos se quejan después ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Señora gente Esa es la típica vieja zapa Sí, yo soy la verdadera vieja zapa Pero Espero que todos tengan documentos en regla Pídale No tiene ni un documento Es más Es más Espérese un momentito Ni del carro Ni del carro le cuento Ni del carro tiene documento Charlie Charlie triple música de suspenso A ver Y aquí hay extranjeros Escúcheme, escúcheme A ver A ver Escúcheme Señor oficial Fuera de aquí Aquí tengo A tres chicas Que necesita que usted las registre Ella es de Durán Ella es de Durán Porque Puede ser que anden con cosas de dudosa procedencia Sí Orten 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 No me suborden, por favor Sí No, no, no Es más Señor oficial Escúcheme Señor oficial Escúcheme Ellas tres Para que usted las registre Y Y ella 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 porque Quiere levantar un parte Dice Tiene ganas de levantar un parte Váyase de aquí O la parten Ahí Tranquilos Tranquilos Que uno por uno voy a registrar Oficial Tómelo o déjelo Tómelo o déjelo Comience por los chicos Por favor Tómelo o déjelo Ellos son los ilegales aquí Me pone compromiso Pues matamoros Escúcheme Tómelo o déjelo Lléveselas de aquí Por ahí atrás Y regístrelas No sé Bueno, si es así en ese caso Chicas Ok, vamos Se va con el oficial Y que siga la fiesta Ah, no Nos fregamos Hay una sorpresa Hay una sorpresa Hay una sorpresa Hay una sorpresa Matamoros A ver ¿Qué tiene, ñaño? Mira, mira, mira Lo que viene subiendo Mira, mira, mira Llegaron los gallinas A ver, por favor Escúcheme Yo hice en un canal vecino Un curso intensivo de portugués El falo portugués ¿Cómo se siente usted aquí En Belén, ñaño? Muy feliz, ña Sí, feliz Venga acá, venga Jessy, Jessy, Jessy Jessy ¿Qué hace aquí, corozo? Venga, Jessy ¿Usted está dispuesta a bailar Para todo el ambiente musical Que se vive en esta fiestinha, garotinha? Claro que sí Ahí está Por Dios Báile entonces, por favor Y si no, baila Y si no, baila a la piscina Me voy Me voy Si está para burrita Báile no renuncia Acá tenemos remedio Para cualquier cosa Oye, ¿y el zampo loco? En la piscina ¿Dónde más? ¿Está en la piscina? Creo que está en la piscina Bueno, todos Tenemos que perreti es nadador, ¿no? Está en la piscina Sueltita, chicas ¡Vamos! Y Rocco ya llegó Y Rocco ha llegado No se tira a la piscina ¿No se tira a la piscina? Sí, así como Spider-Man No, tranquilo Usted es el intocable Perreti lo fue ver a Rocco Por Dios Venga, venga, venga Pácil, chicos ¿Qué vale más? ¿Esa fiesta o nuestra amistad? La amistad La amistad Pero con los muchachos Acaban de llegar Las garotas, muchachos Vengan Que acaban de llegar Las garotas Díganos más A ver Díganos oficial ¿Qué pasa? Cuando le quiten Una pelada Vamos a hablar A ver Charlie Triple música Algo pasa aquí Señor oficial ¿Qué está ocurriendo aquí? Está muy duro esto Carlitos También acá tengo que ¿Qué está muy duro? El ambiente de Far La revisión Ya se dio cuenta Que no está Bueno, ¿sabe qué? Es más, tenemos un problema Creo que hay que registrar Las sellas también Oficial Sí, sí, sí Está bien duro el trabajo ¡Policía! Yo sé ¿Qué pasa? Oye, ella tiene Ella, la de Plumas Tiene mi edad Es menor de edad Cuá, cuá, cuá Tiene cédula No sé envidiosas Todas trajeron cédula ¿En dónde? Ok Muy bien Perfecto, chicos Que se empiece A divertir la gente Ambiente de fiesta No hay ley Que los detenga Rindámonos Estamos imparables Esta es una De las mejores fiestas Que ha organizado Lo trajimos A Yanluca Baki Ahí va San Boloco San Boloco Va a volar por la piscina A ver, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta San Boloco Va a volar Dale, dale Que vaya Patricio Que vaya Patricio Que vengan Rocco y Blasti Ok Y mientras Rocco y Blasti Se preparan Exacto Déjenme decirle Ahí viene, ahí viene A ver, vamos Vamos, chicos Vamos, vamos Con fe, vamos Con fe, Blasti Que tú puedes, ñaño Dale Rojo A ver Que venga Rocco Venga Rocco Venga Ok, perfecto Mientras Rocco se decide Nos vamos A un chiviribirín Y seguimos Con la farra Me gusta Me gusta Me gusta que por lo menos Que está cansado encima Carlos José está metido En la fiesta ¿Qué creen? ¿Que es broma? Sí, bueno Yo estoy por acá Mi querida Karim Barreiro Disculpe Mi querida compañera De esta noche Ayúdenme Porque estoy con calor Qué bestia Es que esto de organizar fiestas Se pone un poco complicado Es difícil Tírese a la piscina Gracias, gracias mi vida Ahora sí Karim Yo voy a seguir aquí Divirtiéndome con los chicos Ustedes no se O sea Se ven muy divertidas allá La verdad La veo por ahí A Pamelita Echeverría Bailando sola La veo a las chicas Cruzadas de brazos Nosotros no tenemos Ese problema acá Tenemos compañía femenina Tenemos chicas guapas Tenemos allá en Luca Baki Ahí atrás Disyokeando Y la verdad Chicos Yo pienso que Ustedes deben ir a jugar por allá Karim ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Las chicas están En lo que se debe hacer En este programa Listas para competir Y los chicos De fiesta Bueno, les toca defender En tal caso Prepararse Porque les toca defender A cada uno de sus equipos Tenemos Lamentablemente Una polémica Algo pasó Entre Jocelyn y Pamela Y esto no me lo quiero perder Póngalo La acabo de nominar Ya que se llenó la boca Diciendo Ahora las voy a nominar Una por una Competece conmigo Y te nomine Me distraje Y por eso Logro tocar campana Primero que yo Pero yo tenía La vena delantera Supuestamente Me castigó la boca Cuando sí yo dije Sí porque se salvaron Las fantásticas Y yo sí lo dije Y yo lo dije En frente de ellas No hablé a las espaldas Dije que En cualquier momento Vamos a seguir convirtiendo Y voy a poderlas nominar Si desea Las espero aquí Cuando quiera Otro circuito Ella y yo No le tengo miedo No le tengo respeto Tampoco ¿Sabes cuál es El problema de Pamela? Que yo no sé A veces si ella no piensa Cuando habla O dice las cosas O las dice por decir Sin pensarlas Así no hubiera Estado nominada Nadie del equipo La primera nominada Iba a ser ella Para que aprenda A medir las palabras Que usa Y a no meterse Con nosotras Nada más Ay, ay, ay Algo que decir Sí, obviamente Con quién más me voy a meter Si son mi equipo rival Es lógico Que si yo digo Que voy a nominarlas No voy a nominar a mi equipo Sino que tengo que nominar Al equipo contrario Entonces es lo más lógico Que si yo quiero nominar a alguien Puede ser una mujer O puede ser un hombre Entonces Pero tiene que ser De ley un fantástico No voy a querer nominar A mi propio equipo Ok, ya está bien Ustedes están salvando También su pellejo Y están tratando de competir Para evitar estar nominadas Ustedes Ninguna está nominada Chicas, ¿verdad? Todas están fuera de nominación Y una vez más El 90% de las chicas Están nominadas Menos campanitas Falta ¿Ustedes por qué van a competir? Pues Van a competir No las cargan Van a competir Están listas entonces Van a tener que enfrentarse Y dedicarse A evitar Esa nominación Si quieren que solo vayan Las vengadoras Entonces van a competir bien Si no A unirse al clan De las nominadas Este viernes Tenemos eliminación Y ya las chicas Están listas Para poder arrancar Con la competencia Se vio por el lado De los fantásticos A Deniz Y por el lado De los vengadores A Pamela Prepárense Porque vamos a arrancar A la cuenta De 5 4 3 2 Arranca Y van avanzando En este momento Tenemos por el lado De los vengadores A Pamela Echeverría Y a Deniz Sangulo Compitiendo con todo Que empieza a quedarse Un poquito atrás Pero cuidado Porque con Deniz No hay como confiarse Ahora está En la etapa De las escaleras Avanzando Sin ningún problema Parece que está Logrando recuperar El tiempo perdido Va Pamela En este momento Sube a la estructura Metálica Con su llanta Y así Empieza Deniz A ganar Un poquito de ventaja Y acaba De empatarla Acaba de igualarla Se engancha rápidamente Lanza la llanta Y ahora si Es casi nada Lo que La separa A la una De la otra Pamela Echeverría Haciendo un gran trabajo Como siempre Y agarrando en este momento Uno de los ribetes Para empezar a descender Como lo está haciendo También Deniz Sangulo Empieza a alargar La distancia Pamela Echeverría Acaba de salir De la estructura Se desengancha Y continúa Karin Barreiro Te come La dueña De las noches Que pez Veo una Pamela Que quiere dar un poquito Con guante blanco Demostrando una excelente competencia Después de este Mínimo achaque Que tuvo Recordemos que ayer Aunque Pamela llevaba La delantera Yocelyn tuvo la posibilidad De pasarla en dos ocasiones Y eso es lo que aplaudía Yocelyn Del trabajo que ella misma Había realizado Ahora Está a punto de alcanzar La Deniz Podrían cambiar las cosas En cuestión de segundos Y los Fantásticos Y los Fantásticos Tomar la delantera Como ayer O Pamela Ponerse las pilas Y no permitir Que esto suceda Una vez más Recordemos que la gran estrella De la noche De ayer Fue Jocelyn Encalada Que logró Acortar la distancia Que había Entre el equipo Fantástico Y el Vengador Y logró pasar Más adelante A los chicos Vengadores Para darle Una ventaja Que empezó Con la derrota De el equipo Teñido de rojo La verdad Es increíble Las cosas Que hemos visto aquí Sabemos que nada Está dicho Hasta el final Y tenemos a Nathalie Carvajales Ya con las protecciones Puestas Y parece que va a competir Esta noche Vamos a ver Cómo le va Ya de regreso Pamelita Recordar que los chicos Están preparados Para el show Que se viene más adelante NSYNC Versus Backstreet Boys Está buenísimo eso Los NSYNC Que se enfrentan A los Backstreet Boys Y yo le cuento Que las chicas De que la piscina Se han ido a farrear Llegó Pamela Con los chicos Acaba de tocar Campana Pamela Y sale como alma Que lleva el diablo Nada más Y nada menos Que Ángela María Orellana Pera Si no me equivoco No Es Nada más y nada menos Que Fernanda Gallardo Ok perfecto Fernanda Gallardo Avanzando con todo La Araucana La chilena Agarra su llanta En la deposita En la parte superior Y tenemos una Denise Angulo Que parece que se está quedando Bastante Mientras Una muy ansiosa Taíse Está esperando Para que toque Campana Denise Y salir Corriendo Para tratar de igualarla No sé que le pasó a Denise Pero bueno No le fue tan bien Esta prueba Toca Campana Y sale Taíse La primera La primera de las pollitas En vestir Uno de los uniformes De las selecciones Fantásticas Y Vengadores Aquí en La batalla Del siglo Y una muy buena Llave de los fantásticos Recordemos Que tiene muy buen ritmo El momento de competir Muy concentrada No ha demostrado En ningún momento Que los nervios La ataquen Esperemos esta no sea La ocasión Si es que quiere alcanzar El trabajo Que ya Fernanda Gallardo Va realizando Un poquito más De la mitad de la prueba Directito hacia las cañas Para atravesar el lodo Y volver Para tocar la campana Vemos a Taíse Ya en descenso Muy muy cerca De Fernanda Diría yo Claro que sigue avanzando En este momento Taíse Está tratando De alcanzar a Fernanda Y cuidado Porque Taíse Es una atleta De élite Una de las chicas Que la verdad Da tremendo terror Competir con ella Y va con todo Parece que la va a alcanzar Increíble Taíse se lanza Y se agarra Con una fuerza descomunal Esta chica Se nota que se ha preparado Toda la vida Para la competencia Porque está haciendo Un trabajo impecable Se lanza Como que si fuese Lo más fácil del mundo No le importa Comprometer su salud física Pero se lanza Con todo Y ya está A punto De alcanzar A Fernanda Gallardo Licenciada Karim Barreiro De Gómez La dueña De las noches Que ves Taíse Super rápida A punto De alcanzar A Fernanda Y si no le alcanza Ha disminuido Bastante la distancia Dándole la posibilidad Al resto De sus compañeras De que puedan mejorar El trabajo De los fantásticos Por el lado de los vengadores Fernanda no se quiere dejar Y tiene el grito De sus compañeras Muy cerca Están para ser nominadas Ahora Si en esta competencia Pierden las vengadoras No tendrían A quien más nominar Pero en el caso De los fantásticos A quien nominarían Porque todas Están limpias Sin nominación Bueno la verdad Es que los fantásticos Han demostrado Que la capitanía De Ana Paula Roldán Les está sirviendo Tremendamente Va corriendo Con todo Ángela María María Orellana Vera Llegó Taís En sus redes sociales Arroba Angelita M.O.B. Ángela María Orellana Vera Toca campana Y va corriendo Como alma Que lleva el diablo En este momento La señorita Capitana del equipo Fantástico Ana Paula Roldán Mientras tenemos A una Ángela María Orellana Vera Que acaba de Engancharse A la línea De vida Para seguir subiendo A través de la estructura Metálica Y hacer un trabajo Impecable Como hasta el momento Lo acaba de hacer Estoy tremendamente Emocionado De ver esta gran Competencia Aquí en BLN Los dueños De la noche Llega la parte alta Ana Paula Mientras está terminando El descenso Angelita Orellana Desenganchándose Para poder avanzar Con su peso También desciende Ana Paula Las cosas Podrían cambiar En cuestión de segundos Ahora sí Ana Paula Está alcanzándola A segundos De Angelita Le alcanzó Le alcanzó Le alcanzó En este momento Se encuentran empatadas Tienen que arrancar con todo La pasó Ana Paula Angelita Angelita pide Que no le griten Que no la desesperen La imprescindible Y la capitana Tiene que demostrar Sí o sí Mira ahí está Es Ángela O Ángela Porque la verdad Que tiene Que sacudirse En este momento Y empezar a tratar De recuperar La ventaja Que había perdido O que perdió Ante Ana Paula Ana Paula Es tremenda atleta Cuando le da la gana A Ana Paula De competir No hay quien la detenga Claro También tiene sus momentos En los que simplemente No quiere avanzar Pero es un poquito caprichosa La imprescindible Ana Paula La verdad Como estarán armando Y por los vengadores Y por los vengadores Ya recuperó Angelita Un poco Lo que había sucedido A punto de llegar A la campana Si no me equivoco Con ella cerramos ¿Verdad? Ok avanzando En este momento Cerruchar y cerramos Cerruchar y cerramos Cerruchar y llegan al mismo tiempo Esto es ¿Quién es más habilidosa Con el cerrucho? Y aparecer Ana Paula La Roldán empieza Rápidamente Lo mismo haciendo Ángela María Orellana A ver a quién podría ser Cualquiera de las dos Puede ganar Lo va a ser 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 Y Me quiero morir Parece que Angelita Lo va a ser Primero Loí Se le salió el guante Loí 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 Muy bien Ana Paula Wow Esta victoria Se la lleva En el equipo Fantástico Aprende Aprende Tiene que nominar A un hombre De los Vengadores ¿Quiénes no están nominados? ¿Quiénes no están nominados De los Vengadores? De los hombres ¿A quién le decía? ¿Quién a quién le decía Aprende ¿Quién decía Aprende Anita? Este No, no decía A nadie Este A León Paredes Nomina a León Paredes Le acaban de nominar A Alex y León Paredes Ana Paula Ven acá Yo creo que Este Deberíamos pedir una revancha Chicas No sé si Ok Está proponiendo una revancha Pamela Yo creo que deberías concentrarte Porque tienes una competencia Con Jocelyn Estoy concentrada Y yo puedo Competir otra vez Y competir el duelo No tengo ningún problema En eso No me interesa Nosotros las Fantásticas No te vamos a dar Ninguna revancha Lo siento Ya se cansaron Ok Perfecto Se niega la revancha En todo caso Yo pienso que Hay que Felicitar A las personas Cuando hacen un buen trabajo Y Creo Ana Paula Que hiciste un trabajo Muy destacado Esta noche Creo que la victoria Se la llevan Gracias a ti Y a Thaís Porque Thaís Bastantísimo Como yo se les puede competir No sé Si puedan competir Otra vez Porque Yo se les acabo de lesionar Entonces No hay ningún problema Hay el tiempo suficiente Para una revancha No, si quieres Yo compito contigo Contra Perfecto Ok, entonces Vamos Ana Paula y yo Ya Ahorita Ahorita Revancha Ana Paula Versus Pamela Venga acá Venga acá Pamelita Y venga acá Si Pamela gana Ya aceptó Hay que tener palabra Si Pamela gana ¿Qué pasa? Se quita La nominación Y te la da a ti Producción Deme por favor Por lo menos Tres minutos Para recuperarme Porque ella Ella compitió primero Y yo compité segundo Yo también competí recién No hablo nada Como que no Es verdad Ella fue la que cerró Ok, bueno En cierta forma Si podríamos decir Que acaba de cruzar La línea de meta Yo me tiro al agua Ahí calientita Si me frío es otra cosa Ahí caliente Me voy al agua Ya está pidiendo Una Paula unos minutos Para respirar Y en todo caso Quiero decirle Mi querida Karim Barreiro Que muy pronto Los mejores artistas Están siempre aquí En BLN La fábrica de guerreros Y sabe que es lo que tenemos ¿No? Véalo Pócalo Porque BLN Se ha caracterizado Por tener los mejores Artistas internacionales Y esta vez No será la excepción Que yo te extraño Voy buscando Una lady Traicionera No me importa Lo que tú quieras Mentirosas Van a estar aquí Van a estar aquí Van a estar aquí Todos esos artistas Los vamos a poder disfrutar El público Lo va a poder disfrutar Todo eso se viene A partir del lunes A partir del lunes Claro que sí A partir del día lunes Mi querida Karim Barreiro Usted lo dijo Lo que también va a pasar El día lunes Es que usted va a estar aquí Es que usted va a competir Va a competir Porque en este reto De buena Cuando te fuiste Me puse más buena Pues vamos a imitar A dos de las más grandes divas De todos los tiempos Las dos mexicanas Las dos hermosas Una de ellas Mi crush de juventud Que es la señora Alejandra Guzmán ¿Cómo es que se hace? Vamos La cuenta regresiva comenzó Ellas tendrán que interpretar Y caracterizar A las mejores divas latinas De los últimos tiempos Alejandra Guzmán Y Gloria Trevi Las ganadoras Podrán conocer A estas grandes artistas Mi reflejo en el espejo Desde este lunes Fácil Prepárense Porque la verdad Es que es un trabajo Bastante complicado Mi querida Karim Barreiro Interpretar Estas dos grandes divas De la canción Que brillan En el firmamento mundial Y hablando de divas Nuestras competidoras Que se enfrentarán En este momento Ana Paula Tendrá la oportunidad Si es que gana Obviamente De nominar A un vengador más Claro que sí Y en el caso de Pamelita Si gana Pamela Se quita la camiseta De nominada Y se la pondría Y se la da Ana Paula Capitana Ahora Mira quiero decirte algo Anita Ganes o pierdas Que obviamente Lo que tienes que hacer Es apuntar a ganar Obvio yo voy a darle todo Pero no me parece justo Que yo salga castigada O sea Supongamos Que yo gane ¿Cuál sería el castigo de ella? Tú nominas Ella sigue nominada Pues el peor castigo Y nominar a un vengador más Ok perfecto Vamos a desearle suerte A la dos Vamos a ver Que gane la mejor Está lista Ya respirado Pamela Echeverría Ana Paula La Roldán Y esto arranca A la cuenta de 5 4 3 1 Y ahí va con todo Señores Acá antes de salir Ahí está Prácticamente No quiero ver Al mismo tiempo Parece coreografía Esto de aquí Las chicas van avanzando Ana Paula No quiero ver Está dándole absolutamente todo Es más Ana Paula Tiene medio segundo Por ahí de ventaja Yo la veo igual Creo que lo está haciendo Creo que lo está haciendo Bastante bien Hasta el momento Ana Paula Tiene una pequeña ventaja La ventaja de Ana Paula Es su tamaño Y es pequeña Al ser pequeña Puede entrar en espacios cortos Que es lo que no la favorece Mucho a Pamela Echeverría Yo diría que Pamela Echeverría Tiene una gran ventaja también Que al ser alta Llega más rápido A la parte de arriba Al momento de escalar Sí compañera Usted tiene toda la razón Hay ventajas y desventajas En ambas Ahora acaban de empatar Y están prácticamente Coreografiadas Las dos Van avanzando Poco a poco Ana Paula Roldán Le está demostrando Tremendo físico Que tiene Caramba Y arranca Al sector De las cañitas Cañitas en este momento Y va avanzando Señores Y mi querida Karim Barreiro Licenciada Karim Barreiro De Gómez La dueña De las noches De las noches Del Ecuador Tremadamente cansadas Ahí acaba de recoger Ana Paula El peso muerto Lo está haciendo Y la veo bastante Pesada A Pamela Pamela está Respirando Pero sin embargo La veo Muy, muy afectada ¿Va a serruchar? Y bueno Claro Van a tener que serruchar Nuevamente Karim Y el serrucho Es muy, muy complicado Y ahí va avanzando En este momento Ana Paula Está tratando De alcanzarla Se queda Por ahí Enredada En el medio Pamela Está tratando De salir Lo va a ser Lo va a ser Lo va a ser Y llegó Llegó Ahí amarre Ribete Ana Paula Roldán Ahora llegando Con todo Vamos a ver Qué es lo que ocurre Por ahí Algo de problema Con el serrucho Vamos a ver Si Ana Paula Logra hacerlo Pero al parecer Le está complicando La vida El serrucho A Pamela Echeverría Ahí llegó Ana Paula Llegó Ana Paula Vamos a ver Qué es lo que pasa Creo que todavía Puede ganar Cualquier cosa Puede pasar Se pone el guante Ana Paula Roldán Serrucha Está también Pamela Tratando de hacerlo Le cogió el bote Al serrucho Está serrucho Le serrucho Dale, dale, dale Parece que lo va a lograr Y lo hizo Toca Campana Y a la revancha Se la lleva el equipo Ven Cantor Ay, ay, ay Ana Paula A partir de este momento Queda nominada Ya le va a traer Ya le va a traer Pamelita En las manos Bueno, pero quiero Quiero decir una cosa Estoy feliz porque No la hacen gracias Porque En serio Fue una buena Contricante para mí Y estoy muy orgullosa De haber competido Con alguien Que tiene Mucha trayectoria Aquí en el programa Gracias Ok, muy bien Carácter deportivo Siempre lo mejor Ya me mató Ya no le voy a decir Ya no le voy a encamar nada Ok, muy bien Perfecto Ana Necesitas al médico ¿Quieres que te atiende el doctor? La veo pálida Está pálida La base Es la base Es la base Ok, muy bien Yo me atrevo a decir Que Ana Paula no estaba cansada Sino que hay algo que se llama Poder mental Y lo están perdiendo Chicas Bueno Vamos a ver Mi querida y estimada Karim Barreiro de Gómez Tenemos las mejores recomendaciones Las recomendaciones A todas las personas Personas en casa Y se trata de Claro Qué lindo Y ahora sí Pues Tenemos en este momento A mi compañera La dueña de las noches La guapísima licenciada Karim Barreiro de Gómez Del otro lado del estudio Gracias compañero Son sus reflejos Ya estoy aquí En el estudio Preparada para observar El show que nos tienen En este caso Los Fantásticos Sí Los Fantásticos Están listos ¿Cómo nos ponen el ensayo A los chicos? Veamos Hoy nos toca hacer NSYNC Los chicos están bien entrenados La verdad que han ensayado muchísimo Y confío mucho en ellos Hoy nos toca hacer NSYNC Gracias a Karencita Que nos hizo coordinar a todos Súper bien los pasos Por fin terminamos Estamos todos contentos Creo yo Sí Una coreografía muy buena Yo la verdad No, no, no Yo sé Este es Kosh Este es Kosh Yo la verdad Solo vengo a hacer mi trabajo Lo que he hecho siempre Años de mi vida Vengo a bailar Y a demostrar al público Lo que Este más Este más Te va a sacar más A la gente Bueno Hoy día tenemos preparado Una sorpresa Queremos que la gente Este conectada Con nosotros Porque hoy día Va a estar increíble Es sorpresa No les puedo decir Qué chévere Pato La energía que pone Para poder mostrar el show Ahora vamos a saludar Al jurado ¿Verdad? Rock, Rock Muy buenas noches Interesante el chat ¿Verdad? Aquí como siempre Conectado Un placer estar aquí Estar aquí nuevamente Con ustedes Con Blastic Con Carlitos y San Maloco Aquí Está bien Chévere Está bien Rock Con Blastic Ok Muy bien ¿Cómo están? ¿Cómo están? Un placer Un saludo para todos Los que nos ven en casa Aquí un placer Estar con Rock Y bueno Que lo veo todos los días Ya ¿No? Pero bueno Carlos, el Sambo Nuestro pan Así que nada Un saludo a todos Carlitos Buenas noches Señor Buenas noches No me invitaron a la fiesta No, no, no Usted llegó tarde Que es otra cosa No se me venga a hacer el loco Pero si usted invitó A todo mundo O sea Ayer me utilizó nada más No Ayer le dije muy claro Que no había fiesta sin usted De la forma más vil Que él sabe utilizar a la persona Mi pana Buenas noches Señor Ferretti Disculpe No, disculpe Que yo me menciono Cuando vení a ver los amigos Amigos queridos Siempre aquí estamos Para ver Ya tú sabes Es el mismo canal Donde ponen papito rico Me encanta Gracias a todos Gracias Gracias Ferretti El señor Fabricio Ferretti Ahora sí Están listos los fantásticos Para conocer su show Están listos Ellos van a tener que emular El talento de uno de los grupos De una de las voice band Más populares De todos los tiempos Y estamos hablando Nada más y nada menos Que de NSYNC Vamos a arrancar con el show La cuenta es 5 4 3 2 1 TELY 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Bueno, la verdad que los chicos en las tardes estuvieron súper bien, no sé qué pasó ahora, se pusieron un poco nerviosos, pero yo sí los vi bien. Así que Carlitos, venga, yo lo invito para que usted también baile con nosotros. A ver si se pone igual. Baile conmigo. Está que ver. Baile conmigo. Ay. Está que ver. Ah, con usted. Con él. Claro que yo sé que tú bailas mejor que yo, eso sí lo sé. No, pero entonces ¿para qué me invita a competir? Pero para que vea que una coreografía... No, 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 a ver, el problema aquí es que el trabajo de los coreógrafos termina cuando ellos comienzan escena. La coreografía estaba hecha, la idea fue buena con las ligas como si fueran los este... El video, el video. Todo lo demás. Lo horrible fue la descoordinación. Primero, ellos han hecho cosas más difíciles porque este género es a un solo tiempo musical. Era uno, dos, tres, cuatro. Ellos han hecho mejores cosas y los dos, sobre todo Queso y Rayo, van a ver lo que les espera más adelante porque los voy a acabar. Una cosita. Ok, perfecto. Ok. Yo propongo una batalla de baile a manera de improvisación entre los dos. No sé. Ahorita mismo por el rey. Pero otro día. Ah, no, ahí viene preparado. No gustaría ver esa batalla. Bueno, ¿usted nos tiene excelentes recomendaciones o no? Record, record, record mi querida Karim Barreiro de Gómez y le queremos decir algo muy importante, escúcheme muy bien. Ay, querida Karim Barreiro de Gómez, ¿qué tenemos? La, 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 la. En el siguiente show ya los Vengadores están preparando el escenario para poder mostrarnos lo que tienen. Pero, ayer. Pero, ayer, diciendo que ella estuvo en una de las mejores academias, que es una Menéndez, que una cosa es ser bailarina y que otra cosa es ser bailadora. La verdad les dio palo, pero además les dijo que tenía un derroche de talento. Así. Entró, mejor dicho, pateando el perro. Y bueno, una de las más aludidas fue Angelita Orellana, que como usted pudo ver, saltó enseguida. Así se ponen las cosas y nosotros tenemos un video para que ustedes puedan constatar algo que no vio, cosa que pasaron backstage aquí en BLN. Y póngale por favor producción. Una cosa es ser bailarín y otra cosa es ser bailador. Una cosa es ser bailarín y otra cosa es ser bailador. Bailador. Sí, yo soy bailarina porque lo estudio desde pequeña, pero así mismo me sobra el talento. No solamente para el baile, sino también para cantar, actuar y hacer muchas cosas. Así que, soy bailarina y me sobra talento. ¿Qué decían chicas? Repitan. ¡Fuerza, Ángela! Me parece muy bien que haya gente como tu campanita que estudie, se prepare, pero también hay gente que nace ya con el talento. Entonces creo yo que aquí en BLN habemos muchísimas de esas. Si es tu forma de entrar, perfecto, pero créeme que te vas a meter con muchas fieles. Compañero, esto es fácil y sencillo. Aquí en BLN se habla menos y se actúa más. Esto es de retar. Sí, y a mí me gustaría escucharlas como cantan y observarlas como bailan. Dice Ángela María Orellana Vera, ¿pero por qué conmigo? Yo le voy a explicar por qué vos... No entiendo por qué todas las que entran vienen a mí. Soy como un imán para... Porque tú eres la rancha premio, pues. Tú todos los premios te andas llevando. Porque todas quieren tener la oportunidad de ganarle a una de las mejores de todos los tiempos. Así pasa. Uno se vuelve objeto o blanco de críticas y de un montón de cosas. Y de ganas de demostrar que son mejores, pero bueno. Ahora tienes a una muy digna competidora. Hagamos el reto. Sí, yo creo que sí. A ver, acepta el reto de canto y baile para el día de mañana. Un reto. Un reto. Flash. Cantar en vivo y bailar. Claro, pues. De una. Que no la has escuchado a la campanita. Uy. Tú no la has escuchado a la campanita. ¿No la has escuchado a la campanita? ¿Dónde la vas a escuchar? Ya. Acepta. Acepto. Ok. No, pues para que nos sorprenda mañana. Mañana que nos sorprenda. Porque a usted le escuchamos cantar ese canta precioso. Nadie le va a quitar eso. Y baila adivino. Bueno. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. El público es el que va a decidir. Al día de mañana el público. Correcto, mi querida Karim Barreiro. En todo caso. ¿Cómo? Libre, libre. Este. Canto y baile. ¿Pero tiene que ser canto y baile o? Canto y baile. Canto y baile. Canto y baile. Puede cantar una parte, puede bailar otra. Usted verá como reparte el show. Pero debe haber canto. Debe haber baile. Y también lo que debe haber es que, bueno, su carisma conquista el público. El público televidente, que son los que escogerán mañana a la ganadora. Usted tiene su cadena. Usted es muy creativa. Y usted también. Ya es cuco viejo, digamos. Chicas pueden ir a ocupar sus respectivos puestos. Se estrechan su mano. Muy bien. Mañana se armó. Aquí tenemos el versus. Campanita versus Ángela. Show de canto y baile. Oiga. Le cuento que los vengadores están listos para interpretar a los Bad Street Boys. ¿Cómo les fue el ensayo? Yo me imagino que está muy bien. Pero en todo caso, ¿quiere usted ver el show que van a hacer los chicos? ¿Qué? Yo sí lo quiero ver. Claro. Y lo vamos a ver. Usted también en casa lo quiere ver, ¿verdad? ¿Pero qué se viene la próxima semana? ¿Qué se viene? Veamos. Veálo. Perfecto. Ahora sí llegó el momento de los vengadores. Correcto. Ellos van a ser los Bad Street Boys. Y esto arranca la cuenta. Del ensayo. Sí, a la cuenta de cinco. Cuatro, tres, dos, uno. Dele. Hoy nos va a tocar ser Bad Street Boys. Estamos esforzándonos por irnos de viaje. Porque, muchachos, ¿qué vamos a hacer en la playa? Vamos. A la playa. Oh, oh, oh. Dos para cada uno, ¿sí saben? Sí. Ay, ya, no. Al último no me vas a estar diciendo lo que... Al último no me va a llamar Chino. Yo ya tengo gestionado todo eso. Ay, ya, que eso. Ojalá. El lunes al primero era divorciado, León Paredes. Y si yo llego a la casa y me dice, ¿y por qué llegas a esta hora? Ni me hagas acuerdo si no me regreso. Es una broma, es una broma. Lo máximo. Me gusta. Vamos a ver. Esperemos que les vaya bien escena. Estoy seguro que sí. A la cuenta de cinco, cuatro, tres, uno. Ahora. Si contigo, es teasing. Si no me voy. Ya, ya, vienen... Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Lindo! ¡Increíble! ¡Me encantó Karim Barrino! ¡Muy buen trabajo! A mí me cautivaron los chicos. Ahora, vamos a ver Chilona convencer a los miembros jurados calificadores y arrancamos con la opinión de Carlos El Cuerpo Menéndez. A ver chicos, acaban de hacer pedazos al otro grupo. Lo acaban de destrozar. Hasta el enanito ese que está perdido ahí, el de Blancanieves, que no tiene que estar en Bastriboy, sino en el de allá. Increíble chicos, me encantó. En este grupo, si se... De ley creo que de cada equipo se tiene que ir uno hoy día, ¿verdad? En este grupo va a estar difícil, creo, escoger la persona que se tiene que ir. En el de allá, por mi lado, se van todos. Se tienen que ir, dos de los Fantásticos y uno de los Vengadores. Dos Fantásticos y uno de los Vengadores. Si ganaran los Vengadores, pues no. ¿Cómo? Si es que llegan a ganar. Pero increíble, estuvo muy chévere, muy coordinado. Le buscaron cada cosa a cada participante, cada habilidad que tenía. Mortales, lo de la silla, lo de las frutas para acá. Fue una puesta en escena bastante buena. Felicitaciones chicos. Gracias. Ok, felicidades al coacher. Sí, a Torito y a Angelito Chebajo, gracias por el apoyo y la constancia. Lo máximo. Ok, muy bien, muy bien, perfecto. ¡Tambolocas! ¡Angelo ya está dentro! Bueno, la verdad, felicidades a Ángel Francisco. Estuvo increíble la presentación de los chicos. ¡Felicidades! ¡Felicidades muchachos! ¡Increíble! ¡Increíble, superior totalmente! ¡Totalmente! ¡Sorre mi pana! ¡Para allá le toca! Mira que a Torito está acá, bailaba con ellos también acá. ¡Felicidades muchachos! Sí, es verdad, va a ser difícil sacar a uno de este grupo hoy. ¡Ah! Ok, Blasti. Muy bien. ¡Roco, roco! ¡Felicitaciones muchachos! Totalmente increíble la presentación. La positiva, una cosa de loco totalmente. Así que, felicitaciones. Totalmente superior al otro grupo. ¡Bien! Ok, Blasti. ¡Ok, Blasti! Bueno, en verdad, en verdad, sí me recordaron los videos de los Backstreet Boys y todo eso, bacancísimo. Me gustó. Estuvo arriesgado las mortales y lo de la silla. O sea, yo me imagino pararme a mí y tirarme para adelante con la silla. Yo no le haría loco. Arriesgado, arriesgado, pero súper bacán. El coreógrafo se pasó. Para adelante, muchachos. Ok, perfecto. Y ahora, mi querida Calimba Rey, ¿no? Bueno, usted nos tiene excelentes recomendaciones. Como siempre, y es que le quiero decir a todos ustedes, que Laurita Arteaga y Pelucas y Postizos abren las puertas de su nuevo y moderno local. Mira, asiste este domingo, 1 de octubre, la gran inauguración a partir de las 3 de la tarde. Tenemos shows espectaculares para nuestros mejores clientes. Los niños. Estamos ubicados a pocos metros nada más del antiguo local. O sea, diagonal al aeropuerto de Guayaquil. Así que ya lo saben, están invitados Pelucas y Postizos. También darle un agradecimiento a Servi Farras. Búsquenlos en las redes sociales como arroba Servi Farras. Y para contratos al 0986592598 Servi Farras. Karim Barreiro. Estamos listos para escuchar la decisión del jurado. Me reconfirma, por favor, producción. ¿Cuántos son los que se eliminan de cada equipo para que el jurado lo tenga clarísimo? Ok, se va a hacer 1 y 1. Corrección, 1 y 1. Ok. Listo, jurado. ¿Quién me va a dar la decisión final? No señalaba acá. Pero, ¿por qué a mí? A ver, me parece que el que tiene que dar la decisión, usted le tira la pelota al señor Menéndez. Él dijo que quiere hacerlo siempre. Él lo conoce de memoria, sabe perfectamente quién es cada uno. Está bien, señor Perretti. Está bien, concordamos con usted. Señor El Cuerpo Menéndez, por favor, díganos quién ganó. ¿Quién se va? No, ¿quién se va? ¿Quién se va, claro? Del equipo de acá. De Los Fantásticos. De Los Fantásticos se va. Bueno, por mí todo, pero ganó uno nada más. Yimar. Uy, no puedo decirlo. ¿Y la música? Lo bajaron del viaje a Yimar. Por ahora, por ahora, por ahora. Sí, por el momento, porque recordemos que si ganan, pueden llevárselo. Es más, yo voy de cajón, ¿ah? Yo estaba organizando la fiesta y yo tengo que ir de cajón. Ya. ¿Y de Los Vengadores? Bueno, de Los Vengadores sí fue bastante difícil, pero hay cuatro votaciones y lamentablemente fueron tres contra uno, porque él no votó por el que quería mentirarlo. Se va. ¿Quién, pues? ¡Ay, Carlitos! Lo voy a poner en apuntador. Mentira, mentira, Angelito. Mentira, mentira, fue una broma. Se va. Ay, Carlitos. Te voy a poner en apuntador a ti. El León Paredes. ¡Oh! Pero si hasta se pintó el pelo de verde. ¿Cómo? Y la mujer ya le había dado permiso. La mujer ya le había dado permiso. No, en realidad, mira, esta es la primera vez que te puedo asegurar que fue difícil la decisión. Estaba entre dos. Tuve hasta permiso y todo, Carlitos, ¿no? Pero no te bajes del viaje, que si ganan, se los llevan. Se van porque se van. Se van. A mí me prometieron llevar. Se van. A mí me prometieron llevar el viaje. El que gane. Si ganan. Oiga, quiero... Bueno, León, no te preocupes que si ganan los vengadores te vuelves a subir al barco. Alex, Alex ya se había sacado hasta el anillo por el viaje. Uy, no, qué horror. Bueno. A ver, esperes un ratito. Charlie, por favor. Música de momento, cultural, un segundito nada más. Me pregunto desde el fondo de mi ser. ¿Cómo va así? Por segunda noche consecutiva. Arturo. Vuelve a ganar. No hace nada. No lo eliminan, Arturo. Lo eliminan allí más. Ahí está Arturo. Sigue invicto. Felicitaciones, hermano. Invicto. Mañana ya me vendo el dedo. Es un extra, me dicen. No, yo ya mañana vale. No, no, es un extra. Vaya para allá. Dice producción de Estación Es. Con razón. Es que con ese pie tampoco va a poder viajar. Así que él está bajado del tema. Bajado del tema porque ni al viaje irá. Está incapacitada. Ok. Perfecto. Mañana. ¿Qué se viene? Tomorrow. Está buenísimo. Póngalo. Póngalo. Mañana ellos tendrán que bailar al ritmo de reggaetón. Yo solo la miré. Me gustó. Me pegué. Le invité. Velemos. Que es Trip Dance. En Bailando. Por el viaje de los machos. Yo solo la miré. Me gustó. Me pegué. Le invité. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Compañero. Nos vamos a un... Vamos a recibir. Belián de música. Muchísimas gracias por traernos ese talento aquí a BLN. Pero también tenemos que darle las buenas recomendaciones a ustedes. Y es que cuando el ama de casa se inspira en su... Mi querida Garim Barrero. Nos vamos su chibiribirín. Por un pompo. Y ya volvemos con más de BLN. Los dueños de la noche. Excelentes recomendaciones para ustedes. Y es que tu prepago... Listo. Compañero. Compañera. Hasta mañana si les quieres. ¿Qué? ¿Qué? No me rehuso. Por favor. Producción. Tendamos una hora más el programa. Pero hasta que eso ocurra. Los queremos mucho. Saludos a quién? Saludos a Cuenca. Para Jabucho Solís. El Grupo La Contra. Para toda la gente que quiera Millenium. ¡Pero la gente de Playa! ¡Súpera un beso! ¡Ecuator!